Hola amigos y bienvenidos a nuestro canal Don Futbolero y en esta oportunidad les presentaré el partido entre Tolima y Once Caldas que jugarán por la segunda fecha de los cuadrangulares Grupo B, Tolima recibe a Once Caldas en Ibagué esta noche a las 19 horas con 30 hora colombiana y 21 horas con 30 hora en Argentina En el estadio, Manuel Murillo Toro de Ibagué, un estadio con capacidad para 28 mil espectadores Se jugará este partido Y en la racha, en el historial de enfrentamientos entre estos ambos equipos Tenemos que se jugaron 52 partidos, en los últimos 52 partidos tenemos 28 victorias para Tolima 22 para Once Caldas y 2 empates Entonces, hay un saldo positivo para Tolima Y en la racha con la que llegan los equipos tenemos que Tolima viene de ganarle a las Águilas Doradas 2 a 1 Viene de ganarle al Envigado 2 a 0 Viene de ganarle a Patriotas 2 a 1 Pero en sus dos últimos partidos viene de caer ante Nacional 3 a 1 Y ante Santa Fe por los cuadrangulares 1 a 0 Por su parte, Once Caldas viene de una racha totalmente irregular Viene de caer ante Santa Fe en el torneo regular 1 a 0 Viene de caer ante Once Caldas, ante Junior, perdón Y por la Copa Colombia viene de caer ante Fortaleza Viene de empatar con América de Cali Y por los cuadrangulares viene de caer ante Once Caldas 2 a 0 Viene de ganar al Once Caldas Pero su racha es irregular En la tabla de clasificación tenemos que Once Caldas es líder con 3 puntos junto a Santa Fe Por diferencia de goles, Once Caldas líder Tolima y Lekidad 0 puntos Buscarán sumar sus 3 primeros puntos Para este partido Tolima Un triunfo de Once Caldas Hará que se despunte en este grupo Tolima hará que lo alcance Con un triunfo de Tolima En la tabla de probabilidad de victoria Favorito Deportes Tolima con un 43,5% Una probabilidad de triunfo de Once Caldas Da un 29,7% Y un empate Da un 26,8% Según las diferentes casas Ampliando este tema Tenemos que El favorito Es Tolima con un 43,5% De probabilidad que gana Se espera 1,38 goles Un empate da un 26,8% Y una probabilidad de que gana Once Caldas Es de un 29,7% Y se espera 1,09 goles Esperados Y eso fue todo Este video informativo Sobre este partido Que se viene Por el grupo B Fecha 2 Cuadrangulares Liga B Play de Mayor Entre Tolima y Once Caldas Y no olvides De darle like a este video Suscribirte Y activar las notificaciones Hasta la próxima Adiós Since Es de un 30,000